Estamos en la colección de Juan Fernández, de la archipiélago de la isla de Juan Fernández, conformada por la isla Robinson Crusoe, Santa Clara y Alejandro Selkir. Colección que se formó a fines del década del 90, en base a siete expediciones que se hicieron en el archipiélago para buscar propágulos y semillas. Hasta la fecha nosotros hemos podido cultivar aproximadamente 53 peces endémicas, de un total de 132 que hay en la isla, y hemos domesticado de esas 53 aproximadamente como 20, me refiero a que hemos logrado dominar su reproducción a través de semillas y a través de esquejes. La otra, la diferencia, aún no hemos podido reproducirlo. A partir del año 2007 hemos sufrido un proceso de helada muy fuerte, muy marcada, probablemente debido al cambio climático, con temperaturas que han llegado hasta 4 grados bajo cero, 3,8. Y eso ha provocado una pérdida muy grande de esta colección, y eso así como hoy día de 53 peces hemos bajado a 37. Nosotros para superar este problema necesitamos reacondicionar esta colección y tenemos que construir un invernadero que la cubra. En este momento no hay un invernadero, lo que hay en el sector, si ustedes ven, es una estructura metálica cubierta de malla rachel, que nuestros trabajadores la llaman el greenhouse chelense, porque no cumple en realidad las funciones de invernadero. Aquí con esta estructura es imposible para la helada, y por lo tanto necesitamos construir un invernadero con policarbonato en estructura de madera o metal, que cuesta entre 40 y 60 millones de pesos. Por lo tanto estamos, digamos, buscando esos fondos, no nos ha ido muy bien, hemos hecho varios intentos, y así que ponemos en conocimiento el público esta situación para que nos apoyen, digamos, para encontrar estos recursos y poder ir nuevamente a la isla a buscar las especies que se perdían y aumentar de 53, ojalá tuviéramos las 132 endémicas de la isla.